El sello asfáltico en la trocha se comenzaría a colocar este viernes según el alcalde municipal, Jeffrey Montoya. El cronograma establecido y lo que nos han informado los ingenieros por parte de la empresa y en el caso nuestro de la inspección municipal, pues que el día de viernes estaremos con la aplicación ya del sello asfáltico, esa es la proyección, lo que se tiene, esta semana están en retoque, digamos, de la base actual, una última reconformación y recompactación ya para lograr la impresión de ese sello asfáltico. Como le digo, bueno, esperamos de acuerdo al cronograma establecido y de acuerdo a los avances que ya ha tenido la empresa, pues ya al cierre de esta semana podemos ya iniciar y tener lo que es el sello asfáltico, o sea, la capa en sí de asfalto que lleva eso. En cuanto a la presentación de documentos por el mismo tema ante la Defensoría de los Habitantes por parte de los vecinos de la trocha, el alcalde entiende la comunidad. Sí, yo creo que en eso, como en su momento lo expresamos con la comunidad en el momento en que se iba a dar aquel movimiento, con justa razón, ¿verdad? Un proyecto que tenga dos años y que avance poco, yo creo que es mucha la frustración que pueden tener los vecinos y se los dije a ellos, ¿verdad? Que se sumó también esa frustración de diez meses de intentos también de poder reiniciar el proyecto en forma continua, ¿verdad? Y entraban, salían. El jerarca destacó que tienen un cronograma de trabajo y que se ha cumplido hasta el momento. Dichosamente hasta el momento el tema del cronograma ha estado en cumplimiento, ¿verdad? Hemos estado muy de cerca por parte de la inspección, por parte del ingeniero Don Ronnie Rojas y los compañeros técnicos inspectores, en virtud de que, bueno, ya ahora sí teníamos tiempos más claros, ¿verdad? Tiempos en documentos por parte de la ingeniería de ellos y pues dichosamente ahí se ha ido avanzando pues favorablemente en lo que ellos nos plantearon ahora que se reinició en esto. Y el seguimiento de la municipalidad también ha sido constante. Completamente, recordemos que nosotros como municipalidad, inclusive somos los que damos el visto bueno de facturación que creo que eso es una parte sensible, ¿verdad? Para toda empresa, ¿verdad? O sea, sin el visto bueno nuestro no hay pago, como quien dice, ¿verdad? El tema facturación, el tema de los informes de conformidad. Así que, bueno, de ahí la importancia nuestra de ser parte importante y estar de lleno en esta supervisión y fiscalización de este proyecto de la trocha. El 28 de febrero fue el comienzo de estas obras y el primer sábado de abril es la fecha límite para entregar el proyecto terminado según el cronograma en poder de SN Sur Noticias. ¡Gracias!